Un problema que hay realmente en la comunicación de la ciencia es que no tenemos los instrumentos de evaluación de lo que hacemos en comunicación de la ciencia, que deberíamos tener. No, pues también, como bien apegado a lo que hago yo, ¿no? Pues con Carl Sagan. Porque sí veo sus videos y yo veía la serie desde chiquillo, ¿no? Aunque, te digo, no había tocado un telescopio hasta que cumplí, ¿cuántos años tenía? 22. 22. Y que me fue enseñando, porque también no todo el mundo te va a querer enseñar, ¿no? Hay que estar ahí como que ir a tocar la puerta, ¿no? Porque no te van a ir a buscar a tu casa para enseñarte, ¿no? No, pues esto ya está para la tesis, ¿no? Sí, son preguntas. Bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre la divulgación, sobre todo no vamos a enfocar en la práctica, la divulgación. Vamos a hablar un poco de la experiencia que nuestro invitado tiene en esta área. Y pues, bueno, como siempre, antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos vean en YouTube, nos escuchen por Spotify o nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook o Instagram. Quiero agradecer a Yasmin, que se encuentra detrás de cámaras, y, bueno, presentar a César. César, tenemos un invitado. Ahora sí que se nos hizo después de mucho tiempo, ¿no? Sí, ya cancelamos esto como tres o cuatro veces, decíamos hace rato, ya por fin se nos hizo. Y nada más para recordarle al público también, ya Has, ya pronto viene, ya está enfrente. Ya tenemos fecha de grabación, no le decimos el tema todavía, porque va a ser sorpresa, pero ya tiene fecha y todo, y es que ya pronto va a grabar su podcast. El público le pedía gritos, o sea, gritos. Ya, ya, ya. Superó los cinco likes que estábamos pidiendo para que ellos estuvieran enfrente, entonces ya, ya va a estar aquí enfrente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro invitado. Rafa, gracias por aceptar la invitación. Finalmente se nos hizo. Maestro en Ciencias, Rafael Hernández León. Eres asistente del área de divulgación en el Instituto de Radioestronomía y Estrofísica de la UNAM, aquí en el Campus Morelia. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, muchas gracias por invitarme cuatro veces hasta que se nos hizo. Invitarme cuatro veces y cancelarme a mí. No, no, no. A veces pasan cosas, pero es bueno llegar al objetivo y aquí estamos con mucho gusto. Sí, por algo será. Y bueno, ya lo tenemos aquí, ahora sí hay que darle provecho a nuestro invitado, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rafa. Pues, este... Sí, como decía Osvaldo hace unos segundos, pues, queremos aquí que nos platiques un poco de tu experiencia en el área, algunas anécdotas y cómo ves el panorama actual y futuro de la divulgación. Ya poquito a poco lo íbamos desarrollando. Tampoco puedo no decirlo. Ya hace poco tuvimos a Níban, a Níban Sierra acá. A Níban. Mencionábamos aquella ocasión que nuestro capitán cuando campeonamos acá, los Osos de Lidia, Rafa, pues, Rafa era nuestro portero en aquel campeonato. Paró dos penales. Exacto. Fue un golazo ahí de Níbal, pero claro, también no hubiera sido un campeonato si el portero no hubiera tapado algunos tiros. Acá nuestro portero se ilusió en aquella final. Dale, a ver, a lo mejor acá también ponemos por aquí un cachito ahí de los... Hay videos, hay videos. Los penales parados por Rafa, entonces, acá campeones hace ya como dos, no, como tres años tal vez. Dos, tres años. Tres años. Sí, como uno antes de la pandemia y luego dos años de pandemia que llevamos y así se va, se pierde ya uno en el tiempo con esto. Pero bueno, a lo mejor acá ponemos un videíto ahí de... Sí, sí, ahí tocamos para recordar ese momento y aquellos buenos momentos. Entonces, cuando todavía se podía jugar. Bueno, yo creo que ya se está retomando, ¿no? Pues nada, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Rafa, bueno, pues nos gusta empezar un poco conociendo un poco la trayectoria académica de nuestros invitados. Y primero, pues, primero preguntarte, ¿de dónde eres? ¿Y qué estudiaste en tu licenciatura? Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero ya soy moreliano por adopción, ya tengo viviendo aquí bastante tiempo, más de 20 años. Y, bueno, yo estudié licenciatura en sistemas computacionales aquí en Morelia, en la gloriosa Universidad Latina de América, donde también soy profesor. Yo doy clases ahí desde hace 12 años ya. Entonces, después estudié una maestría en Tecnologías de la Información en Universidad TecMilenio, puros comerciales aquí. Sí, ¿eh? No, pero se le da el crédito también a la institución, ¿no? Sí, claro. Curiosamente, pues, no, en la UNAM no. No he tenido todavía la suerte de estudiar algo. Diplomados y cursos, sí los hemos hecho ahí en la UNAM. Pero, pues, esa es mi preparación. Es como muy enfocada al área tecnológica, porque cuando yo empecé a trabajar, se comenzaban a diseñar y manejar los manejadores de contenido. Y los sitios web, pues, estaban en pleno apogeo. Bueno, ahorita también, pero eran los inicios de. Entonces, llegué a trabajar a la Universidad Michoacana hace 15 años ya, con el objetivo de desarrollar un sitio para divulgar la ciencia a nivel centro-occidente con las universidades que pertenecen a Anuyes. Entonces, estuvimos por ahí cuatro años trabajando con esa finalidad en algo que se llama la Casita de la Ciencia, donde todavía tenemos ahí amigos muy queridos y con quienes colaboramos todavía. Entonces, ahí estuve cuatro años trabajando principalmente, sí, en el área de desarrollo web. Entonces, a partir de eso, pues, ya comienza uno a ver que esto de la divulgación, pues, tiene como que múltiples aristas. Muchas paradas. Entonces, exactamente. Y, pues, también nos tocaba organizar eventos, talleres, cursos, conocer todo el Estado, parte de la República. Y, pues, ahí estuvimos cuatro años muy felices, muy contentos y trabajando mucho. Y, después de eso, pues, ya, bueno, estuve un año nada más dando clases en diferentes escuelas de aquí de la ciudad de Morelia. Hemos tenido la oportunidad de estar, sobre todo, en instituciones particulares, sí. Ya por ahí me conocen varias personas. Luego me encuentro así alumnos que ya tuve hace tiempo y nos saludan con mucho gusto también. Y estuve por ahí un año cuando, de pronto, bueno, me llegó una convocatoria de la UNAM, del área de comunicación de la ciencia, divulgación del IRIA, del instituto. Bueno, en aquel entonces era el CRIA, era el CRIA. A eso íbamos un poquito, perdón que te interrumpa. Así te íbamos a preguntar cómo es que llegaste acá al instituto, ¿no? Y desde hace cuánto tiempo. Pero entonces, solo para resumir eso, ¿no? Entonces, hiciste tu carrera y tu maestría aquí en Morelia, ¿no? Maestría en TICS. En TICS, sí. Ok. Ahora sí, platicanos cómo llegaste al instituto. Bueno, a ver. Sí, bueno, sobre todo también me gustaría, aquí preguntamos sobre las tesis porque son de ciencia, ¿no? Pero en ese momento, cuando te graduaste de la licenciatura y de la maestría, ¿qué fue? ¿Cómo es el método para titularse aquí? Porque en las ciencias y la gente que nos está viendo y que vive esta parte, normalmente hacemos una tesis, ¿no? Pero no sé si acá es un desarrollo de un proyecto o cómo es esta, sobre todo en la maestría. Sí, pues de hecho en la maestría trabajamos en un proyecto que se tituló, se titula Divulgación Científica en la Universidad Michoacana por medio de Tecnologías de la Información. Entonces, lo que hicimos fue un estudio con un alcance correlacional donde verificamos qué tanto conocía la gente acerca de proyectos de divulgación de la misma Universidad Michoacana y pues nos dimos cuenta de que hacía falta mucho trabajo todavía y nos enfocamos un poco en la solución y pues resultó que la comunicación de la ciencia sería mejor adoptada por la gente a través de un sitio web, fue lo que arrojó. Y como ya teníamos por ahí un poco de trabajo en esa propuesta, pues lo que hicimos fue adaptar y dirigir hacia allá. Entonces, ese fue el resultado de la tesis de maestría. Repito, pues en aquel entonces esto empezaba, ¿no? Los manejadores de contenido. Las redes sociales iban en sus inicios. ¿Cómo, en qué año fue eso? Eso fue en 2009. Bueno, pues cuando estaba fundando Facebook, ¿no? O bueno, cuando era el boom de Facebook. Sí, exactamente. Pero ahorita me interesa mucho eso que comentas sobre esta página enfocada en la divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia. Entonces, ¿en qué momento te enteraste acerca de la divulgación o esta área de la ciencia? Porque alguien te lo propuso, tu profesor, o cómo nació ese proyecto. Porque creo que de ahí, o no sé si estoy correcto, ahí te conectaste con esta parte de divulgación de la ciencia, ¿no? Bueno, no. Yo ya tenía tres años trabajando ahí en el Departamento de Comunicación de la Ciencia. Y pues uno va detectando así como que oportunidades, necesidades. Y lo que hice fue formalizar, o sea, por medio del estudio de este, bueno, en este caso la tesis de maestría, lo que hice fue formalizar un poco lo que pues yo ya notaba como una necesidad, ¿no? Entonces, por medio de esa tesis, yo me pude titular para la maestría. Para la maestría. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, solo para no hacerte preguntas, no redundantes hasta llegar al punto, más bien el punto es, entonces, ¿cómo fue la conexión ya con la ciencia? O sea, me imagino que el desarrollo de estar en la compu y toda esta parte, hasta la conexión con la divulgación de la ciencia. Sí, bueno, ahí es un proceso interesante. Yo debo reconocer que no soy científico así, pero sí me ha tocado trabajar con muchísimos científicos. Y aquí lo que creo que es importante es que comienzas a desarrollar un poco también el pensamiento crítico. Precisamente de eso hablábamos hace rato, ¿no? De que no nada más se trata de decir las cosas por decirlas, ¿no? Sino que hay que tener algún fundamento. Y entre mejor fundamentado esté esto, pues como que también nos acercamos un poquito más a juicios más certeros, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar ahí con tanta gente y de diferentes áreas, pues sí te abre la oportunidad, ¿no? Y además, me fui dando cuenta de que sí me gustaba bastante hacer esta labor. Como que siempre me había gustado esta parte de la docencia y yo en ese entonces empecé a dar clases a nivel licenciatura. Una vez que terminé la maestría, pues como que ya era mejor recibido en instituciones del nivel previo. Y se me abrió la oportunidad de ir ahí a donde yo estudié. Entonces comencé a dar clases y combinado también con cositas que hacíamos para niños o para gente de diferentes edades. Como que, pues sí, la verdad es que me sentí muy a gusto en el área donde todavía trabajo, ¿no? Oye, esa parte, eso te quería decir, o sea, tú hiciste tu tesis de maestría en esta parte de la divulgación a partir de que tú ya tenías experiencia en esa área, ¿no? Pero sí nos gustaría saber, o sea, ¿en qué momento de tu vida dices, ah, quiero hacer algo de divulgación o quiero ponerme a hacer esta parte de comunicar la ciencia o algo así? Sí. ¿Desde la licenciatura tal vez o un poquito después, un poquito antes? Pues no, de hecho sí fue a la par con mi trabajo, ¿no? Y también debo reconocer que cuando estábamos en la Universidad Michoacana pasaba un poquito más por la parte de gestión, porque la divulgación tiene como un montón de cosas que hacer, ¿no? Lo digo así en lenguaje sencillo, aunque sé que la gente que lo sigue entiende un poco más avanzado el mismo lenguaje, pero en divulgación hay varias cositas que organizar, que hacer. No solamente son los contenidos, sino que la gestión también es algo muy importante. Eso es lo que nos tocaba hacer allá en la Universidad Michoacana. Pero después sí dimos un pequeño brinco al venir para acá, a la UNAM. Yo creo que todo depende mucho de los objetivos de la institución y cada institución tiene una estructura distinta. De hecho, en la Universidad Michoacana, el Departamento de Comunicación de la Ciencia pues se encarga como de gestionar las actividades de las demás, bueno, de las facultades o instancias de la misma universidad. Tiene una estructura distinta a lo que sucede acá con nosotros en la UNAM. Y es algo muy reconocible. También tienen trabajos de mucha calidad. Solamente se organizan de forma diferente. Cada facultad tiene también alguien que está atento a esta parte de comunicar la ciencia. Y después ellos unen esfuerzos y organizan también diferentes actividades. Ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo es que llegaste acá a la UNAM? ¿Cómo diste el brinco? Ah, eso está interesante también. ¿Cómo diste el salto de estar ahí en la Michoacana a la UNAM? Sí, sí, bueno, pues ahí en la Universidad Michoacana estuvimos cuatro años que correspondieron al periodo de la rectora Silvia Figueroa. Y después pues cambian las ideas, cambian las políticas y pues nos dijeron que gracias por participar esos cuatro años que iban a guardar un bonito recuerdo de nosotros. Pues no tan bonito como el que yo sí guardo de haber estado ahí. Tengo muchos amigos, afortunadamente, que te digo, actualmente colaboramos. Entonces, después de eso, pues teníamos que continuar trabajando, ¿no? Porque es importante trabajar y es necesario para muchas cosas. Estuve un año por ahí trabajando como docente, ¿no? En nivel licenciatura y también prepa. Entonces, en un momento dado, precisamente una amiga que trabaja en la Universidad Michoacana me hizo llegar una convocatoria para un concurso aquí en el Antes Cría, ¿sí? Y necesitaban a alguien que apoyara al área de divulgación. Entonces, pues estuvo muy interesante ese proceso porque me tocó asistir a un examen escrito en un principio donde había cerca de 10 personas. No me acuerdo si 10 u 11, porque pues ya fue hace 10 años. Pero había como 10 personas. Entonces, con diferente formación, según tengo entendido. Entonces, pues ya hicimos el examen escrito y después de eso, pues como sucede muchas veces, ¿no? En estos concursos se hace un filtro y después pasas a una entrevista ya personal. Y pues ya después de eso, fue un proceso rápido relativamente. Estoy hablando de que en 10 días, ¿no? Hicimos el examen escrito y después nos entrevistaron. Y recibí por ahí una llamada, una muy grata llamada de la doctora Susana Lizano, que tuvo la gentileza de comunicarse con su servidor. Y ella era la directora en ese entonces del CRIA, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Y pues tuve que dejar las otras labores, obviamente en orden y demás, para poder venir acá, porque este es un trabajo de tiempo completo. Entonces, pues estuvo interesante el proceso porque yo sé que hubo gente que concursó también, que tenía una preparación totalmente afín con lo que se estudia y se investiga en el instituto, ¿no? Pero, como decían ustedes, pues también la experiencia y otras cuestiones, pues fueron tomadas en cuenta. Y lo digo así abiertamente, pues a mí se me... no porque haya quedado yo no. A lo mejor si yo no hubiera quedado no diría lo mismo, pero se me hizo como un proceso muy transparente, ¿no? Y creo que eso distingue a la institución donde estamos. Sí, eso te quería decir, tal vez, es que esa parte, creo, de esa parte de la experiencia que ganaste en tu trabajo anterior, trabajos anteriores, pues ayuda mucho, ¿no? Al final de todo. Y además que tu tesis de la maestría también fue necesaria, entonces, pues realmente creo que llevabas un currículum, pues, completo, ¿eh? Y muy, muy, muy competitivo. Sí, oye, Rafa, hay media curiosidad, si nos puedes compartir, y a veces queremos entrar aquí en los recovecos de la ciencia y ahorita en los recovecos de estos procesos, ¿qué es lo que le preguntan a alguien que va a ingresar a un trabajo como este? En el cuestionario, ¿qué te preguntaban? Y en entrevista, ¿qué te hacen? ¿Qué preguntas te hacen? Digo, para la gente, pues, se entiende más o menos cómo está la onda en ese tipo de... Sí, ese examen estuvo muy orientado a la parte administrativa, porque, repito, tenemos que hacer labores de diferentes tipos. Entonces, sí recuerdo muy bien que, pues, te preguntaban si sabías organizar un evento más o menos, qué aspectos deberías de tomar en cuenta, qué material sería necesario en un caso específico, qué deberías de tener por ahí preparado y demás. Y también te preguntaban acerca de procesos de compras, de apoyo a compras, a material. Recuerdo que venía el ejemplo de, se necesita comprar lentes para un eclipse solar, ¿cómo lo harías, no? Y tenías que describir así como que tu procedimiento a seguir, tomando en cuenta también aspectos administrativos. Cuando tú dices, quizá no es lo mismo alguien que nunca ha trabajado en una institución con esos procedimientos, a alguien que ya lo conoce. Lo que yo pienso que, no digo que no haya gente capaz de aprenderlo, pero ahorras un poco de tiempo, ¿no? En administrar el conocimiento. ¿Y en la entrevista, te acuerdas? Ah, sí, sí, me acuerdo muy bien. Sí, éramos tres personas y pues sí nos entrevistaron ahí quienes estaban a cargo del instituto en ese entonces. Recuerdo bien que estaba Javier, Javier Ballesteros, estaba el doctor Luis Felipe, la doctora Susana y Adriana Gasol. Sí, son cosas que no se olvidan, ¿no? Pero, digo, pues mi experiencia fue muy grata. De hecho, ya los conocía, la verdad. ¿Ah, sí? Pero no, no éramos amigos, pues, sino que en 2009 yo trabajaba todavía allá en la Universidad de Michoacán e hicimos muchísimas actividades con astrónomos. Entonces, mi conferencia. Fue este año cuando, lo de la noche de las estrellas, ¿no? El primer año de la noche de la noche de la noche de la noche de la noche, ¿verdad? Sí, a lo mejor ellos ni se acordaban de mí, pero yo sí me acordaba de ellos y eso es bueno también. O sea, entonces, incluso una vez hicimos hasta una posada, ¿no? Ese año lo recuerdo muy bien y convivimos ahí un poco. Pero, sí, claro que recuerdo muy bien cómo era esa parte de la entrevista. O sea, de los diez candidatos originales que presentaron el examen, pasaron solo tres. Sí. Y ya luego ya me quedé yo. ¿Y qué te, una pregunta, una que digas, esta me parece como curiosa, lo me sacó de una pregunta? ¿Algo así en general de cualquier trabajo o era algo más específico de lo de divulgación? No, sí, era muy específico a las labores que se tenían que desarrollar. ¿No era esto típico de cómo te llevas con tus compañeros o trabajas en bajo presión y cosas así? No, 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 era algo muy específico, ¿no? De las labores de comunicación de la ciencia que hay que hacer. Sí, me acuerdo que preguntaron que cómo haría, bueno, cómo podría ser yo para que la divulgación o los eventos que se llevaban a cabo en el Iria fueran más visibles para la gente, ¿no? Y pues ahí ya les platicaba un poquito de mi experiencia, ¿no? Y pero fíjate que ahí era algo muy curioso porque ahora que lo veo acá de este lado, en ocasiones uno no se da cuenta de todas las cosas que hay, ¿no? Pero estando acá, pues sí, en el instituto se realiza una labor de comunicación de la ciencia muy intensa. Hacemos muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, hay estadísticas que sí, así lo reflejan que a nivel campus, pues llevamos la mayor parte de esa labor. Sí, sí, justo ayer asistíamos a una reunión y estaba, había muchísimas actividades que realizan en todo un año, sí que están súper ocupados. Y bueno, bueno, ahora que ya ingresaste aquí al Instituto de Astromedia y Estrofísica de la UNAM, a lo que yo sé, cuando yo te conocí, ¿tú llevabas a cabo la mayoría o no? O porque ahora cuentas con más apoyo para esas actividades, ¿no? Hay diferentes edades. Antes tú llevabas casi pues todo, ¿no? Creo que sí, igual había participación con investigadores en esta parte, ¿no? Pero sí que te tocaba más trabajo por hacer. ¿Cómo fue tú el proceso o este paso de llevar toda la práctica desde que iniciaste tu trabajo? Digo, uno tiene nociones y dicen, bueno, vamos a hacer pláticas, vamos a hacer actividades, tallercitos, pero no es así tan trivial, ¿no? Porque mencionaste que hay que ser burocracia, toda esta parte. ¿Cómo te sentiste cuando iniciaste con este trabajo? Sí, pues fue un buen reto, sobre todo el primer año, porque no deja de ser un cambio. O sea, los procedimientos de un lugar ahora a donde estaba, ¿no? En el cría. Entonces, por más que haya procedimientos similares, pues cada quien tiene su forma de trabajo, ¿no? Y también cada quien tiene objetivos distintos. Entonces, había que entender bien como los objetivos, ¿no? Del lugar de ahí donde estábamos. Y algo muy, pues muy interesante es que acá en el, bueno, ahora IRIA, antes cría, se trabaja a la par con investigadores, estudiantes, administrativos y demás. Cuando hay eventos así súper masivos, todo mundo participa, ¿no? Porque, pues en realidad somos pocos, ¿no? Somos un instituto que no tiene así tanta gente, pero que sí tiene gente que participa y que es muy entusiasta y trabajadora para esos eventos. Entonces, originalmente, pues éramos solamente dos personas en el área, ¿no? Este, estaba a cargo del ahora director Luis Zapata. Entonces, yo trabajaba con él y, pues ahí andábamos en la camionetita para todos lados, ¿no? Porque sí nos invitan a bastantes lugares, ¿no? Con actividades de astronomía. Los telescopios, pues es algo que nos ayuda un montón, que llama mucho la atención y que, pues hemos tratado también de facilitar y llevar a donde nos llaman, ¿no? Entonces, éramos dos y ahí, pues ideando cosas, ¿no? Como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué evento hacemos? Y ya después de eso crecimos, pues los números así lo dicen, ¿no? En actividades, en impacto, y ese crecimiento, pues llegó a la necesidad de que alguien más se integrara al área. Y, pues, de forma justificada, pues se consiguió por ahí un puesto más para el área de divulgación. Y, pues, por ahí ha estado gente, estuvo por ahí en Aguí Caldú, ahora está René Ortega en ese puesto. Y, pues, ahora trabajamos también junto con Bernardo Cervantes, que él es como nuestro supervisor. Ahí, para que nos echa ojo, que sigue. Sí, exactamente. Entonces, él está ahí revisando la calidad, la constancia, todo eso. Y, pues, también nos ayuda un montón. Además de todo lo que tiene que hacer, pues ya le dejamos más trabajo. Sí, sí, sí. Sí, un saludo a René, pues está viendo este podcast. A René, está viendo el doctor Bernardo, que me ha dicho que de repente se ve unos pedacitos. Entonces, cuando se habló. Sí. Oye, sí, eso de que te quería, eso estaba pensando, porque ahora, como dices bien, somos un instituto pequeño, por decirlo de esta manera, en cuanto al número de integrantes. No me imagino, cuando llegaste eran muchos menos. Sí. O sea, hace 10 años, yo creo que el instituto iba, el centro en aquel entonces iba casi empezando, ¿no? Sí, me imagino que tuvieron buenos los retos, ¿no? Sin gente que ayude, ¿no? Y yo creo que para crecer el instituto en esta área de divulgación, como se ha crecido hasta ahora, pues creo que sí hay una labor bastante, bastante ardua, Rafa. Pues, felicitaciones, ¿eh? Por el trabajo. Desde que llegamos, bueno, llegué yo acá al instituto, también he visto un poco de fuera también el trabajo que se hace en divulgación. Como dices tú, es que hay que hacer muchas cosas en divulgación. Sí, lo comentábamos, que a veces a uno como estudiante o cualquier persona que lo invitan, que ven, vamos a dar una plática, ay, voy a hacer divulgación. Pero ahí, organizar, que ponerse de acuerdo el horario, que qué se le va a dar al invitado, o sea, hay mucha brusqueza detrás, ¿no? De eso. Entonces creo que ha tocado pesado. Oye, Rafa, bueno, a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo te has ido preparando? O sea, al igual, como todo, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿no? Ahora, esto de las redes es un boom total, toda esta parte por el canal de YouTube, todo eso. ¿Cómo es que te has ido preparando y actualizando en todo esto? Sí, bueno, es cierto, van surgiendo diferentes oportunidades y también necesidades, nuevamente digo, conforme pasa el tiempo, este, afortunadamente en el instituto y en general en la UNAM, hay procesos de capacitación constante, ¿no? Y pues hay infinidad de formas de actualizarse, ¿no? Pero a mí lo que me ha funcionado y lo que yo he detectado son estas necesidades y trato de prepararme a través de un curso, un diplomado o algo relacionado a lo que se vaya requiriendo. Tenemos muy bonitas ideas y mucha voluntad, pero pues también hay que respaldarnos un poquito, ¿no? En la teoría y en el papelito. Sí. Hay muchas cosas, sí las hacemos de forma empírica, pero hay otras que se pueden conjugar junto con la teoría, ¿no? Y pues sí, desde un principio empecé a estudiar, de inicio a un diplomado, en comunicación de la ciencia, ¿no? Con Somedicid, ahí estuvimos estudiándolo. Parece como que son cosas súper breves, súper sencillas, pero llevan un tiempo y también tienen bastante contenido que sirve para trabajar ahí, ¿no? Es un diplomado en esta área. También hemos estudiado, bueno, un diplomado en gestión de redes sociales, ¿no? También un tiempo me tocó estar a mí solo ahí en el área y pues hay que hacerlo de buena manera. Yo tenía ideas como que decía, ¡ay, esto puede funcionar! Pero una vez que estudié, pues la verdad es que todo mejora, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay gente especialista en eso y que te ayuda y aporta. Y al fin de cuentas también el que se beneficia es el instituto, ¿no? Estábamos viendo con René la semana pasada para certificar, por ejemplo, las redes sociales y ya la teníamos certificada, ¿no? Porque eso surgió de una oportunidad que me señalaron a mí, por ejemplo, en un diplomado que estudié, ¿no? Entonces, cosas como esas, pues sí, son necesarias. Yo digo que no todo es así como que a partir de esfuerzo y méritos, ¿no? También hay que prepararse porque si no lo hacemos, pues no hay forma, ¿no? Que les platico a ustedes que en ese proceso están, ¿no? Y saben hacia dónde va. Un poco, sí, 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 no nos comprometas. No, pues de eso se trata. No, no, sí, claro, claro. Lo que estamos haciendo es para irla para adelante. Sí. Como se suele decir. Rafa, te queremos aprovechar que te tenemos aquí porque también queremos como que aprovechar tu experiencia y de todo esto que has comentado, ahorita, inclusive nosotros probablemente seamos un ejemplo de esto, es que mucha gente se ha atrevido a tratar de hacer un tipo de comunicación o divulgación, como sea la palabra más apropiada, para como hacer sus inquietudes, sus hobbies de comunicar la ciencia. Pero, como tú acabas de mencionar, tu experiencia te dice que no es solamente grabarte y subirlo y ya, probablemente pegue, probablemente no, pero en tu experiencia, ¿qué les dirías a la gente que quiere hacer la divulgación de la ciencia y si quiere meter probablemente a lo menos costoso que es, o menos tiempo probablemente, usar las redes sociales para comunicar la ciencia, que es lo que has visto a través de tu experiencia. Sí. Híjole, es que hay un montón de cosas que hacer ya, ¿no? O sea, pero yo pienso que el principio es hablar acerca de lo que sí te apasiona, te late, ¿no? Y lo demás va a salir solito. O sea, puede ser que a ti te guste un tema, por ejemplo, ¿tú cuál tema estudias? Galaxias de lo creativo. Ok, entonces pues hay que trabajar sobre ello, ¿no? Ahora, puede ser que un día digas, voy a grabar un podcast, ¿no? O voy a grabar algo para un canal de YouTube y demás, pero no quiere decir que es lo único que puedes hacer, ¿no? Hay diversidad de formas de comunicación, ¿no? Puedes escribir algo, puedes hacer hipografías y todo eso se puede compartir a través de las mismas redes, ¿no? Ahora bien, pues también hay que cuantificar un problema que hay actualmente en la comunicación de la ciencia es que no tenemos los instrumentos de evaluación de lo que hacemos en comunicación de la ciencia que deberíamos tener, ¿no? Sí hay un poco, vamos avanzando y demás, pero nos falta mucho esa parte de evaluación, ¿no? Entonces yo pensaría en hacer, pues, como que cosas diferentes, ¿no? Diversas, porque si uno hace siempre lo mismo se aburre, ¿no? O sea, es parte de lo que me gusta de mi trabajo que no solamente hacemos talleres, no solo recibimos escuelas, no solo hacemos, sino que siempre estamos buscando así como cosas nuevas por hacer. Entonces yo haría así como que diferentes tipos de contenido y sí los sometería a evaluación, ¿no? Tanto de mi parte para saber, pues, qué es lo que me deja más satisfecho. Digo, ah, como que esto sí me sale bien, ¿no? Y también como por parte del público objetivo, ¿no? O sea, a veces no nos gusta que nos evalúen, pero la evaluación es buena y lleva mejora. Claro, exacto. Sí, 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 porque, bueno, sí, entendí bien, pero en esta, o sea, hacer lo que uno le apasiona, ¿no? Pero no dejar de lado este lado de cuantificar lo que estás haciendo para, no para calificarte si lo estás haciendo bien o mal, sino para tratar de llegar a más gente, ¿verdad? Tratar de, sí, sí, que no, porque a veces, es que hay gente, yo porque he visto a veces, ah, qué bueno hacer una comunicación y cuando nosotros, por ejemplo, aquí en el podcast que hacemos todo esto, o sea, parece que está muy fácil, pero no es nada fácil. No, no es nada fácil. Está raro. Si hay mucho trabajo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, Haske está allá atrás de las cámaras siempre, pero ya pronto está acá de nuevo. Sí, ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Oye, oye, Rafa, nuevamente aquí queremos aprovecharte para sacarte muchas, muchas anécdotas. Muchas informaciones. Oye, ¿cuál ha sido el evento? Casi pregunta Rambo, creo. El evento que más, que has dicho, ah, este estuvo bien pesado. Uf, híjole, ahí voy a balconear gente. No, mira, a mi parecer, una vez nos tocó ir a una escuela con cerca de 500 niños, ¿no? Entonces, organizamos una serie de actividades, era lo que te decía, o sea, no solo talleres, ¿no? Había pláticas, había, bueno, tenemos muchos recursos afortunadamente, ¿no? Teníamos el planetario, hicimos talleres, observación con telescopio para 500 niños, ¿no? Eso es imposible de realizar si no tenemos el apoyo de los maestros, ¿no? Pero fue muy, muy retador, fue un reto muy grande, este, que los maestros, primero, se sintieran parte de, ¿sí? Porque en ocasiones sí sucede que nos hablan a nosotros y nos dicen, miren, los invito a mi escuela, ahí hay 500 niños, ¿no? Atiéndanlos. Pero no, es imposible, somos poquitos acá, ¿no? Y lo que hemos tratado de desarrollar, pues, son capacitaciones con los profesores, ¿sí? Esto se multiplica más si lo llevamos a las escuelas por medio de los profesores. Nosotros no podemos estar todo el tiempo en las escuelas. Entonces, cuando ellos se comprometen y participan, pues, ellos pueden ser parte de la actividad. Y no solamente se queda en esa actividad, sino que los contenidos se pueden reproducir. Hay profesores que no solo dan clases en una escuela, que van a más. Entonces, recuerdo muy bien esa actividad. Yo acabé exhausto, este, porque fue una semana de preparación. Hay una foto, de hecho, ayer la pusieron ahí, que yo traía los mismos temas, ¿no? Ah, sí, sí. Les decía. Esa es la foto. Por eso yo estaba tan contento al final, porque fue un reto enorme. O sea, 500 niños y trabajamos cuatro horas con ellos. Entonces, sí, las noches de las estrellas también son, son, este, pues, son extenuantes y son eventos largos en cuanto a su duración. Pero sí recuerdo más eso de la escuela, ¿no? Este, porque trabajar con niños es padrísimo, todo, pero también requiere mucha atención. Hay que estar, este, atentos a todo, porque si no pierdes la atención de ellos y bye, ¿no? Entonces. Oye, hablando un poquito de eso de los niños, y no sé si es válida esta pregunta, pero tú, ¿cómo ves, con qué tipo, no, pues, es más fácil, con niños, con adolescentes, con adultos, ¿cómo lo ves tú, pues, que es más fácil, más viable hacer divulgación o llevarles alguna actividad? Ajá, bueno. Pues es que ahí está el chiste, ¿no? O sea, ese es el meollo de la divulgación. Diseñar actividades para cualquier tipo de edad, ¿no? O sea, pero, pues sí, o sea, hay quien prefiere, pues, trabajar con gente de su edad, ¿no? O sea, porque la comunicación es como que más, más sencillita, ¿no? O sea, y si ya queremos, pues, trasladar un poquito, este, el contenido, tenemos que cambiar también el lenguaje, pues, ya es un proceso un poquito más complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, el lunes fuimos a Uruapan, a una primaria, que también nos querían decir lo mismo, ¿no? Ahí están 500 niños, atiéndalos. No, los maestros son aliados, ¿no? Y son la base de esto. Y a mí me encantó regresar a una primaria. O sea, estar ahí con los niños y trabajar con ellos, reciben todo así, súper bien. Pero eso se debe también a que ya tenemos muchas actividades que han sido diseñadas así como que para un rango de edad. Lo que hacemos es como que primaria baja, de primero a tercero, primaria alta. Tenemos cosas que ya aplican para secundaria y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que es muy válido escoger el tipo de público con el que quieres trabajar, pero también es muy válido crear cosas y adaptarlas para una necesidad específica, ¿vale? Entonces, pues, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. A mí, por ejemplo, pues, no me van a escoger, ¿no? Entonces, yo sí tengo que, desde niños de kinder nos ha tocado, ¿no? Este, hasta gente ya mayor. Ok. Es que yo digo, bueno, a mí personalmente, híjole, a mí me cuesta mucho bajar las cosas para los niños de primaria, por ejemplo. Yo, pues, tal vez estoy mal o debería, como dices tú, buscar ir también hacia esa área, pero yo casi, siempre que puedo, evito los niños. Me cuesta mucho trabajo bajar todo al nivel que me entiendan los niños, ¿no? Sí, sí, está complicado. Sí, ahí en proceso. Por eso hablábamos también ayer, ¿no?, de buscar una forma como para poder facilitar más esa parte de adaptar el lenguaje y las actividades dependiendo la edad. Pero yo me pongo a pensar, o sea, y mi poca experiencia me da, y me pregunto y digo, bueno, ¿qué le gusta a un niño de primaria? Pues, ¿qué nos gusta cuando estamos en la primaria? Los dulces y jugar, ¿no? O sea, pues, hay que relacionarlo con ese tipo de cosas, ¿no? Y ya las actividades que hagamos sean en torno a ello. Y, pues, sí tenemos varias que son como de jueguito y demás, ¿no? Pero que también les ayudan y aprenden, ¿no?, a partir de ello. Ok. Este, una pregunta otra vez, igual, regresando a lo mismo de aprovechar tu experiencia. Hay gente, o sea, para la gente que nos ve y quiere dedicarse a la divulgación, porque a veces ya ven como a veces viable esta parte de la divulgación, ¿qué les recomiendas? O sea, y sobre todo en la cuestión práctica, ¿no? Y como tú ves, o sea, como tú mismo mencionas, que ya tienes, o sea, durante tu trayecto en tu trabajo, has hecho muchas relaciones, conoces a varias personas de otros lugares, incluso probablemente que también hagan divulgación. Y tú, más o menos, me imagino que tienes un panorama de cómo se está manejando el ámbito, inclusive hasta laburar. Entonces, ¿a qué le recomiendas a la gente que quiere dedicarse a esta parte? Que por dónde empiece y que se fortalezca en qué ámbitos, para que posiblemente entre a la pelea de esto, de obtener un trabajo en la divulgación. Pues, yo apuntaría algo así muy específico, es mi punto de vista, pero yo pienso que el lenguaje es algo básico, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, ¿por qué lo pienso? En una ocasión estábamos preparando una charla y la persona que iba a dar la charla le preguntaba a dos personas, valga la redundancia, que estaban en el público, que si el proyector estaba desenfocado y las personas que estaban, bueno, quienes estaban ahí, pues no supieron qué contestarle, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros sí entendemos muy bien lo que es el foco y lo que es el proyector y todo, ¿no? Pero no hubo otra forma de que nos respondieran más que preguntarles que si se veía borroso o no, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, si no empezamos por el lenguaje, se va a complicar muchísimo la comunicación, ¿no? Y si lo que queremos hacer es comunicación, pues el lenguaje es la vía. Entonces, yo eso es lo que creo que es la base, ¿no? En la transmisión de las ideas que se enfoquen. Al menos desde mi perspectiva, sí. Y también en la parte ya más operacional de manejo de aparatos o de telescopios, ¿qué recomiendas? O sea, por ejemplo, a ti, ahorita mismo, ¿qué dirías? Ay, me gustaría que me ayudaran en esto porque para mí veo una necesidad en esta parte. Sí, bueno, pues ahí la verdad es que yo recomendaría acercarse a los que saben porque la verdad es que yo cuando llegué acá al instituto no había tocado un telescopio, ¿no? Pero me tocó, afortunadamente, que hubiera gente que sí lo hacía y que me fue enseñando porque también no todo el mundo te va a querer enseñar, ¿no? Hay que estar ahí como que te ir a tocar la puerta, ¿no? Porque no te van a ir a buscar a tu casa para enseñarte, ¿no? Pero incluso actualmente, o sea, todo va avanzando, ¿no? Y ahora tenemos un equipo que está súper padre, que hace, bueno, que podemos hacer astrofotografía, que tiene seguimiento, pero hay que aprender a usarlo, ¿no? Y, pues, yo sí me acerco con los que saben, ¿no? O sea, yo no voy a decir que yo lo sé todo, hay gente que sabe mucho más y entonces yo creo que ahí lo que hace falta es perder un poquito así como que el orgullo, ¿no? Y decir, no, pues a mí que me van a venir a enseñar. Siempre hay alguien que sabe más, entonces hay que acercarse con esas personas y lo único que pasa es que vas a hacer mejor tu tarea, ¿no? Tu labor. Oye, Rafa, hay esta pregunta desobligada en esto. Creo que hay un parteaguas entre el antes y el después de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la divulgación? ¿Qué se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes la divulgación? Antes de la pandemia, claro. Y después tuvimos casi dos años, año y medio de pandemia. ¿Cómo es que llevaron a cabo las actividades durante eso? ¿Y qué sigue ahora después? Sí, pues, fue una emergencia, ¿no? Sí. Y, pues, lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos al hecho de haber trabajado tanto tiempo de forma presencial en un 90%, porque, pues, eran muy pocas las actividades que se realizaban en línea, a pesar de que, pues, ya comenzábamos a utilizar las redes para transmitir lo que ofrecíamos, ¿no? Pero, pues, fue un cambio repentino al cual nos tuvimos que adaptar. Y, pues, trajo buenas experiencias, ¿no? Precisamente ese es otro buen tema para investigar y lo estamos haciendo con Bernardo. ¿Qué es lo que sí vamos a adoptar, ¿no? De esos contenidos que se ofrecían totalmente en línea y qué es lo que no es conveniente ofrecer ya de esa manera. Entonces, sí. Una cosa que nos dejó la pandemia, pues, fue más trabajo, porque... Sí, me imagino, ¿no? Y lo digo en buena ley, porque ahora ofrecemos los eventos de las dos formas, ¿no? Presenciales y en línea, pero afortunadamente tenemos las herramientas para ello. Incluso cada vez nos dan más herramientas que nos facilitan más esas dos labores. Bueno, César, como al que no lo creas, a mí se me pasó el tiempo, pero ya casi andamos llenando la hora. Pero, bueno, tenemos una... No sé si tengas otra pregunta, César, para... Si no, para ir cerrando con nuestra sección de Reco Preguntas. Sí, quiero hacerte la última, Rafa. También es un poco ligado con esto de la pandemia. ¿Qué retos ves tú en la divulgación, comunicación de la ciencia, Retos Futuros, por supuesto, en el país? ¿Cómo ves la situación en el país? Sí. Bueno, pues, no se ve una situación sencilla, ¿no? Lo que también platicábamos previamente. No se ve sencillo, pero lo que sí tomo de bueno es que cada vez hay más contenidos, hay más acceso a toda la información. Y eso lo debemos de tomar para prepararnos, ¿no? Entonces, si nos queremos dedicar a esto, pues, lo podemos hacer a conciencia, lo podemos hacer con una buena formación, ¿sí? Yo pienso que eso, conforme pase el tiempo, se va a ir profesionalizando. Desde hace ya décadas nos están hablando de profesionalizar la comunicación de la ciencia. Muchos somos como empíricos y poco a poco hemos tratado de estudiar, ¿no? Con base en las necesidades que tenemos y los lugares donde estamos trabajando, ¿no? Hay gente que ha avanzado mucho en este tema, ¿no? Hay gente que es la que nos da los talleres, la que nos da los cursos, que sí lo hace de forma más profesional. Pero veo ese reto, ¿no? Que si nos queremos dedicar a esto, pues, como en todos lados, cada vez la especialización nos va a demandar más nivel de todo tipo, ¿no? Y no quiere decir que lo que se hace ahora no tenga buen nivel, pero lo que sí es cierto es de que, pues, si de plano queremos voltear hacia acá, creo que en este momento hay muchísimas opciones para que la gente se prepare y lo haga, pues, no solamente porque le gusta, sino que también ya de forma más profesional, ¿no? Yo les decía desde un inicio, pues, yo estudié una carrera que realmente, pues, no tiene que ver con la comunicación. Sí, tiene que ver con la comunicación, pero no específicamente de la ciencia, pero ahorita, por ejemplo, pues, ya hay gente que estudia una maestría en comunicación de la ciencia, ¿no? No solo un diplomado que le ayude a realizar mejor el trabajo, ¿no? Entonces, eso, pues, va a traer cosas muy buenas. O sea, el nivel tiene que mejorar, ¿de acuerdo? Pero también la exigencia para poder llegar a esos lugares y trabajar en las áreas de comunicación, pues, va a aumentar. Bueno, pues, ahora lo tenemos. ¿Ves que ya se nos acabó un poco? Sí, se fue rápido el tiempo. Sí, ¿no? Yo también vi el reloj y se nos va rápido el tiempo. Podemos aquí platicar otra hora fácilmente. Pero, bueno, entonces, como siempre, como siempre lo mencionamos y esperemos que en otro momento podamos grabar otro podcast después. Y, pues, bueno, es que nosotros, si no fuera por la pila de las cámaras, seguiríamos platicando y platicando, ¿no? Porque se nos termina la batería y queremos aprovechar para hacerte unas preguntas en esta sección que llamamos las reco-preguntas. Ok. Bueno, entonces, normalmente eso se lo hacemos así como que a los que se dedican a la investigación directamente de la ciencia dura, pero igual se los vamos a aplicar porque estás relacionado muy bien a la ciencia y conoces un poco del background de la ciencia. Y, bueno, la primera pregunta es, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, por ejemplo, esto de que, ¿qué es la materia oscura? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Cómo se originó el universo? Entonces, este tipo de preguntas abiertas que no se saben todavía, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Híjole, se va a escuchar como muy taquillero, ¿no? Pero, pues, realmente habrá como que vida parecida a lo que somos nosotros en otro lugar. O sea, eso siempre la preguntan cuando van así a las charlas y, pues, me sé más o menos la respuesta, ¿no? Pero, pero ya tener como que así una evidencia, ya así súper, bueno, si hay evidencia de que de momento no se ha comprobado, pero, pero a lo mejor algún día, ¿no? Nos damos cuenta de, de que hay algo muy parecido, ¿no? Así como que, a lo que somos nosotros, ¿no? Buena respuesta, buena respuesta. La segunda pregunta, Rafa. Sí, como decía Osvaldo, tú ya tienes background en esta parte de la astronomía. y seguramente conoces a varios astrónomos físicos de toda la historia, ¿no? ¿Con quién de todos ellos te gustaría tener una cena, tomar un café, tomar una cerveza, conocerlo una noche, en una cita, por así decirlo? No, pues también, como bien apegado a lo que hago yo, ¿no? Pues con Carl Sagan. Ah, mira. Porque sí veo sus videos y yo veía la serie desde chiquillo, ¿no? Aunque, te digo, no había tocado un telescopio hasta que cumplí, este, ¿cuántos años tenía? ¿22? Ajá. Pero, este, sí, o sea, todavía me apasiona como que verlos. De hecho, utilizo algunos para mis clases y así, y pues hice también de sus libros y demás y todo eso. Pues no, no podría contestar como otra cosa, ¿no? Oye, pero ¿un café, una cerveza o qué? Este, no, pues este, una comidita, ¿no? Una comidita, Una comidita con vino tinto ahí, vino blanco, pescadito. No lo perdido. Este, oye, la otra pregunta va, y sé que, probablemente, si tengas varias opciones por las actividades que realizas, ¿qué libro te gustaría recomendarle a la gente que nos vea sobre la divulgación de la ciencia o un libro de ciencia divulgativa? Ya sea libro o película que te diga, ah, esto es muy bueno para recomendar. Ah, pues, híjole, sería más bien como un libro. Este, a mí me lo regaló un buen amigo y no es directamente relacionado con comunicación de la ciencia, pero sí a la gente que ve esto y que le gusta. Hay uno que se llama Diez razones para ser científico. a mí me gustó mucho porque precisamente me lo regaló porque no tenía yo como ese perfil, bueno, quizá no lo tengo todavía, pero sí lo leí y le guardo un muy buen recuerdo y yo recomendaría eso para acercarnos todavía un poquito más porque a lo mejor hay mucha gente que está haciendo ciencia y todo, pero es muy bueno también como analizar experiencias de otras personas como para saber hacia dónde vamos o cómo vamos. Entonces, repito, no es así totalmente de comunicación de la ciencia, pero a mí me ayudó mucho acercarme a la ciencia, bueno, un poquito más para después hacer comunicación y trabajar con gente que hace ciencia. A lo mejor es un libro muy bueno para encontrar la motivación para llegar a esto. Sí, así es. La siguiente pregunta, Rafa, es ¿qué gran invención querrías que existiera antes de que murieras? Wow. No, pues esto ya está para la tesis, ¿no? Sí, son preguntas. No, pero, por ejemplo, ahorita o al menos me gustaría ver la, ir a Marte o me gustaría que la desaportación o ese tipo de cosas que, ah, eso me gustaría verlo vivo, me gustaría que me tocara. Híjole. Los autos voladores. No, bueno, yo sí, el otro día estaba pensando así como algo y, bueno, también había, bueno, leí un libro que habla acerca de la demencia digital, ¿sí? Como te dicen que es bueno utilizar este, pues como que la tecnología y todo lo que tenemos ahora, pero que no exageremos, así como que, pero lo que sí me gustaría que sucediera es como que casi, casi que pudieras viajar a cualquier lado y pudieras tener comunicación en el teléfono a lo que voy, pues como que ahora sí que internet en todos lados, ¿no? En todo el mundo. Creo que obviamente hay esfuerzos en torno a ello, pero sí me gustaría como poder decir cualquier persona tiene el acceso y también si yo voy a cualquier lado lo puedo hacer. Eso sí, sí creo que sería, sería como que algo realizable, ¿no? Y porque también puedo pensar en el teléfono que le ha sido todo un invento. Sí, pero ya la cobertura total. La cobertura total. Bueno, la última pregunta ya para cerrar el podcast, ¿formarías parte de los voluntarios que viajaría a las primeras misiones a Marte? No. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer aquí todavía, como para darme yendo a otro lado. ¿Pasar estar en el grande? Tengo muchos pendientes. No, no, en serio, en serio, precisamente esto que están haciendo ustedes, todo, nos lleva a cubrir también como que necesidades todavía, ¿no? Entonces, al menos yo en este momento no, no lo haría. Hay muchas cosas que hacer todavía aquí. Gracias, Rafa. César, ¿nos vamos? Pues nada, nos vamos, se nos acabó el tiempo, se nos pasó bien rápido. Así pasa siempre con nuestros invitados. Pues nada, muchas gracias, Rafa. No, a ustedes por la paciencia. Ya la quinta fue la vencida, creo que. la vencida y creo que sea la primera de varias varias variaciones de podcast y pues bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer a Yasmin que estuvo detrás de cámaras que próximamente va a estar aquí enfrente en un próximo podcast. Recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos vean y nos suscriban en YouTube y que nos pueden escuchar también en Spotify y pueden seguirnos en Facebook y en Instagram. Y pues agradecemos de nuevo a nuestro invitado Rafa que estuvo aquí en este podcast y pues nada, nos vemos la próxima. Gracias. Antes de despedirnos tenemos una sorpresa más bien una sorpresa que nos tiene nuestro invitado que nos trajo algunos libros para regalar. Rafa, ¿qué trajiste? ¿Qué nos trajiste? ¿Libritos de divulgación? ¿Libritos de divulgación? con astronomía y unos libros que nos facilitó por ahí Ana Claudia, compañera de la ANES de aquí de Venezuela que es una serie de experiencias también en torno a comunicación de la ciencia. No solamente es estudiar cursos diplomados sino que también los libros nos pueden ayudar. Entonces, ahí está. Para que ustedes lo organizen y lo repartan ahí entre sus múltiples seguidores. Sí, sí. A ver si subimos un poquito más el... Sí, a ver si. Claro que sí. No, pues muchas gracias Rafa, muchas gracias por el aporte al canal, al proyecto. Pues aquí los tenemos, miren, se los mostramos estas instrucciones para contagiar la ciencia. De este nos trajo dos ejemplares. Rafa, muchas gracias por el momento. Muchas gracias. Este es el tema que nos va a hacer un ratito, ¿verdad? 10 razones para ser un científico. Uy, sí, está buenísimo, ¿no? Se ve bueno y cortito se ve muy apetecible. Este es uno del fondo de cultura económica que nos menciona Rafa, la emoción química del universo. Y el último de ellos, igual del fondo de cultura, el origen de la ciencia. Uy, de todos se sacan una información buenísima. Así que, bueno, tenemos estos cinco libros que nos proporcionan Rafa y pues ya estamos aquí regalándolos. Y yo platicamos con Rafa, platicamos contigo para ver cuál es la mejor forma de darnos a través de nuestras redes sociales y pues una vez más por este detallazo que nos das aquí al equipo, a todo el doctor, por ejemplo, la ciencia y pues sobre todo a la gente que será beneficiada por este libro. A la gente que le toque. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Ya no se había usido, pero... Ya no se había usido, pero... nos vemos ahí. Gracias. Nos vemos. Adiós.